El 21 de junio de 1940, mediante la ordenanza 020, la asamblea de Santander autorizó el traslado de la cabecera municipal de lo que hoy se conoce como corregimiento o centro poblado de Cite. La nueva locación se ubicó más al sur, cerca de Tres Esquinas, donde se ubica el punto de encuentro de los caminos que van y vienen de Bogotá, Bucaramanga y la región del Carareopón. Al cumplirse la orden, no solamente se reubicó el corazón administrativo, sino que también se le dio nuevo nombre, dejando atrás más de 400 años de historia que Cite llevaba como pueblo organizado desde 1539 cuando el capitán Martín Galeano la fundó. En adelante se llamó Barbosa y Cite pasó a ser pueblo anexo. Hoy, 80 años después, sus autoridades quisieron celebrar con bombos y platillos el acontecimiento, pero la pandemia del COVID-19 y sus anexos lo impidieron. A cambio, las autoridades celebraron sin público presente y de manera virtual los festejos para recordar el nacimiento de una de las poblaciones santandereanas con mayor pujanza y desarrollo. A todos sus habitantes, desearles un feliz aniversario, 80 años y esperamos que podamos acompañar muchos años más de vida a este hermoso municipio. Esperamos desde la asamblea del departamento poder ser facilitadores y ser gestores de proyectos que permitan que Barbosa siga por esas sendas del desarrollo y del crecimiento. Gracias.